Buenos días, este sábado en la provincia de Pontevedra amaneceremos con algunas brumas y blancos de niebla y con temperaturas mínimas que se mantendrán con pocos cambios. Destacamos esta mínima de 14 grados en Porriño, de 15 en Vigo, de 16 en Vila García y en Bayona. Soplará viento del sur que dejará fuerte oleaje, olas de más de 4 o 5 metros de altura. Tendremos cielos nubosos o cubiertos que ya por la tarde dejarán lluvias y chubascos que pueden ir acompañados de tormentas y ser localmente fuertes y persistentes. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso amarillo por acumulaciones de más de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas en el oeste de la provincia. En cuanto a las temperaturas máximas, estas subirán 22 grados en Pontevedra, 21 en San Sancho, 20 en Bayona. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!